Una grave situación de orden público se viene presentando en el sur de Bolívar. Una de ellas tiene que ver según información sobre la ubicación de dos artefactos explosivos en la vía que comunica San Pablo, Simití y Santa Rosa, sur de Bolívar, donde durante varias horas estuvo incomunicada por la presencia del Ejército de Liberación Nacional ELN. En el mismo lugar, un campero que se movilizaba a alta velocidad perdió el control y se salió de la carretera, al parecer, cuando tropezó con un cordón que detonó uno de los cilindros. La onda explosiva logra afectar parte del vehículo, pero por fortuna ninguna persona resultó lesionada. Por otra parte, un menor de 16 años, identificado como Omar Esteven Gómez, resultó herido al pisar una mina antipersona en el corregimiento de San Lucas, a dos horas del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Una ambulancia al hospital de Santa Rosa fue a socorrer al menor, pero debido a la distancia y a la mala condición de la vía por la fuerte lluvia, no pudo ser trasladado. Inmediatamente se conoce la situación, se hace un rápido despliegue para la evacuación de este menor de edad en un helicóptero del Batallón de Movilidad y Maniobra Número 1, en la cual es trasladado a Sabucaramanga, Santander, donde fue recibido por soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en donde recibe atención médica especializada. A causa de este hecho, el niño resultó afectado en una de sus extremidades. La zona ya fue controlada por parte del Ejército. La zona ya fue controlada por parte del Ejército.